Hola, soy Fernando Torres y soy futbolista. Elegante, sobrio y distinguido. Así podemos ver a Fernando Torres en la campaña que ha realizado para la marca Chocron. El impecable estilo inglés se ha adueñado del 9 de la selección española de fútbol, mostrándonos una faceta muy distinta a la que nos tiene acostumbrados en el terreno de juego. El motivo no podía haber sido mejor y es que el futbolista ha dejado a un lado las botas y la equipación del Chelsea para ponerse el traje con un fin benéfico. El catálogo que la firma de Jodías Chocron está elaborando para el próximo año. Una campaña que recibe el nombre de 10 personas 10 y de cuyo making of también podemos disfrutar. De esta manera hemos podido ver al jugador inmortalizado con trajes de raya diplomática sobre un fondo de lo más apetecible, el centro de Londres. Escenario elegido por la firma para parte de su catálogo. Y es que desde que el futbolista abandonase nuestro país para iniciar su aventura por Inglaterra, las cosas no le han podido ir mejor. Se ha convertido en todo un referente de moda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, para numerosas firmas que han querido hacerse con su imagen para promocionar sus productos. Sin duda, una gran elección.